wow ayer fue un día glorioso si por la gloria de merlin ayer mostraron un avance de la nueva película de relatos de arcaria la que se encargará de cerrar la trilogía troll hunters el despertar de los titanes además también mostraron imágenes oficiales de esta entrega que vienen con una fecha de estreno en julio llegará recuerden anoten esta fecha en su calendario en julio llegará la última entrega ahora dejaré aquí unas imágenes las imágenes que mostraron ayer ya sé que muchos la habrán visto por redes sociales o por el mismo youtube están todos subiendo esas imágenes e incluso también el trailer pero yo no me voy a arriesgar a subir el trailer por tema de copyright es por eso que también lo mostraré aquí con edición hasta ahora no han mostrado lo que es la sinopsis pero por lo visto las imágenes sabemos y yo también hice un vídeo aquí está la etiqueta arriba si quieres ingresar a él y ver lo que conté en este breve vídeo es que se van a unir los tres héroes de arcadia magos alienígenas y los cazatroles veremos que volverá allá creo que siempre estuvo apoyando barbatos vex por fin va a volver en las imágenes que mostraron podemos apreciar muchos sucesos extraños primero como esta imagen este señal de lava y me hace pensar que es de este titán si tiene parecido tiene fuego así que para mí es como son iguales idénticos también jim con su armadura de cazatroles entonces jim no perdió su magia sólo que tiene que hacer algo glorioso yo creo para poder activar la armadura de cazatroles aquí viene una de las teorías que más amo será que la armadura de jim es creada por ajay cruel con tecnología de aquilidium 5 digamos y recordemos que a jim ya no le sirvió el amuleto porque el amuleto ya no existe entonces como se convertirá en el cazatroles tal vez los chicos le creen armaduras y armas para que pueda defenderse pero por lo visto jim tendrá su armadura y probablemente quien sabe pueda levantar la escalibur chicos que quieren estar más atentos a información recuerden ahí seguirme a las redes sociales yo publico antes las cosas y también a la comunidad de youtube porque también publiqué ayer que vendió un trailer lo cual fue correcto y publiqué las imágenes así que ahí síganme para que estén atentos a las publicaciones o la información que quiera mostrarle a ustedes por supuesto también por vídeos también subo vídeos no sé de las personas que tiene el tiempo de subir el mismo día pero me dedico a esto a dar esa información así que suscríbete al canal para tener más información esto es animación a